... ...conversamos con Ricardo Fernández, delgado seccional de AMSAFE San Lorenzo... ...acerca de un par de temas. Como pueden ver detrás ya están muy avanzadas, casi terminadas las obras de la remodelación... ...de la sede sindical y además se viene el Día del Maestro Ricardo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, afortunadamente, bueno, después de ya 3, 4 meses que comenzamos... ...con esta obra de ampliación que era muy necesaria para mejorar un poco las instalaciones... ...de nuestra sede de acá de San Lorenzo. Ya prácticamente estamos en la etapa final, faltan algunos detalles todavía... ...pero bueno, si Dios quiere, en pocos días más ya vamos a poder contar con esta sede... ...para poder dar una mejor atención a todos los compañeros del departamento de San Lorenzo. Bueno, con respecto a la fiesta, sí, ya están a la venta las tarjetas. Ya se va a hacer el día jueves 10 de septiembre en el Salón de Villa Cassini... ...del Club Villa Cassini y Capitán Bermúdez, como hemos hecho ya estos últimos años. Así que, bueno, están todos invitados. En ambas sedes pueden llamar para hacer la reserva de las tarjetas. Ya hemos estado recorriendo las escuelas informando a todas las compañeras... ...pero por ahí, bueno, si alguna no se enteró, que se vaya enterando... ...porque aquellas que quieren hacer la tarjeta por descuento por recibo de haberes... ...tienen tiempo hasta el 20 de agosto para solicitar esa, digamos, esa ventaja... ...que le damos a aquellos afiliados que lo quieren hacer por descuento en dos cuotas... ...por recibo de sueldo. Pero necesitamos la información antes del día 20 de agosto... ...porque hay que mandarla a Santa Fe para que la puedan procesar... ...y les venga el descuento en el recibo de sueldo. ¿No la pueden comprar en efectivo? Si no, la compran en efectivo, lo único que le pedimos es que hagan la reserva... ...y bueno, se puede pagar la semana anterior a la semana, al día de la fecha, ¿no es cierto? Cuando cobren el sueldo de agosto, los primeros días de septiembre, no hay problema... ...se puede ganar, pero lo que sí va a ser la reserva, porque nosotros les tenemos que confirmar... ...a la concesionaria que se encarga de la cena, digamos, la cantidad de personas que van a asistir. Hablando de eso, tengo entendido que ya hay numerosas, hay cientos de reservas y buenos premios. Sí, sí, ya hay muchas escuelas que han llamado, han hecho las reservas, hay escuelas que vienen prácticamente completas... ...y otras escuelas, bueno, que han tomado como en otros años otra modalidad, hay un turno que viene completo... ...el otro turno por ahí han elegido como aprovechando que el viernes es nuestro día y no va a haber clase... ...entonces tenemos los docentes el fin de semana largo, por ahí se han organizado en algunos grupos para hacer algún viaje. Pero bueno, aquellos que estén todavía disponibles, que no tengan otros planes, los invitamos... ...que se acerquen, va a haber importantes premios como todos los años. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Conversábamos con Ricardo Fernández, delegado seccional de Anzafe San Lorenzo... ...como lo escucharon acerca de la fiesta y también de esta hermosa nueva sede sindical... ...de domingo porto a 369 de San Lorenzo. Con ustedes es Gabriel Gómez Fiori, nuevaregion.com.